¡Hey! ¿Qué tal huperos? Soy Simon Gamer, estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy estamos con una nueva colaboración que se viene a Fortnite dentro de unas horas o minutos que es la colaboración de Fortnite por Among Us, así es, esto es real y oficial pues nuevos cosméticos llegarán al videojuego de Fortnite Battle Royale de Epic Games que ha hecho colaboración con Inner Slot la empresa creadora de Among Us y en este video les daré todos los detalles sobre Fortnite por Among Us una nueva colaboración de la temporada 3, capítulo 3 pero antes de comenzar con el video, recuerda que puedes usar el código SIMONGAMER en la tienda de Fortnite y esto me estaría ayudando mucho para mejorar el contenido del canal así como vuestro compañero Bananin lo usó pueden usarlo ustedes y mandarme una captura o foto por mi Discord sin nada más que decir, continuemos con el video se ha confirmado que a las 16 horas CEST del jueves 9 de junio del 2022 se descriptó el PUNCH 1003 del sistema de ficheros de Fortnite un contenedor de archivos que contenía los objetos de Among Us los objetos son los siguientes el accesorio mochilero tripulante que estarán viendo ahorita mismo en pantalla el cual pueden cambiar de color y tienen animación al momento de jugarlo también tenemos el gesto danza de la distracción estos dos cosméticos estarán dentro del juego de Fortnite dentro de poco en la tienda pero estos serán vendidos de forma individual o en un paquete mismo que ya saben cómo hacen cuando hacen colaboración saben dejar un descuento cuando compran un paquete el paquete será llamado Lote de Among Us también puedes conseguir estos cosméticos completamente gratis como si alguna vez o si compraste el videojuego de Among Us o un starter pack de Among Us en la Epic Store antes del 9 de junio se te darán estos cosméticos que te dije a continuación así que ya saben si apenas salgan a la tienda pueden usar el código SIMON GAMER para apoyarme en la tienda de Fortnite y sin nada más que decir muchas gracias por ver el video no olviden darle like al video suscríbete si no lo estás hasta la próxima ¡Suscríbete si no lo abites toro! aluna y y Gracias por ver el video.